El Evangelio de hoy, dices tú, ¿qué relación tiene un hombre con Dios? Fijaos, ¿eh? Solamente una que estamos acostumbrados a hacer todos, y no un chamán, ni un jefe de tribu, ni un tío raro, sino una persona que le da gracias por algo que le ha hecho. Es una acción de gracias. Le ha curado, se ha vuelto, se ha puesto de rodillas delante de él y le ha dicho, reconozco que lo has hecho tú, quiero darte gracias por esto. Por eso el Señor reprocha a los demás, porque dice, una actitud tan humana, tan profunda, tan del corazón, porque es que nosotros muchas veces creemos que a Dios hay que alabarlo sobrenaturalmente. No, hay que alabarlo desde el corazón, que es muy humano. Es que el corazón es muy humano. ¿Cuántas veces decís vosotros esa ejaculatoria tan bonita de, sagrado corazón de Jesús, en ti confío? Yo os lo digo, esto es una cosa muy personal. Para mí es mi ejaculatoria favorita, yo se lo digo al Señor muchas veces, porque me parece muy íntima, porque es el corazón humano de Jesucristo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. O sea, confío mi corazón a tu corazón. Esto ya no tiene que ver con una guerra declarada, o no declarada entre Dios y la humanidad, sino en un encuentro, ¿no? Porque Dios, para nuestra fe, no es un Dios rarito, sino que es un Dios accesible, quiero decir, es un Dios parecido a nosotros. ¿Le gusta comer? ¿Le gusta estar con los suyos? ¿Le gusta estar con la gente para estar preocupado por qué no comprenden a Dios? ¿Por qué esa tozudez en no reconocer a Dios en los actos? ¿Por qué se afanan los fariseos en cosas que son ajenas absolutamente a Dios y se crean su mundo absolutamente puritano y cerrado, como una urna de cristal? Eso es lo que al Señor le pone de los nervios, porque dice, pero ¿cómo es posible que os comportéis así, no? Y no sabráis la posibilidad de que Dios pueda venir a hablar con vosotros, ¿no? Entonces, por eso pide que el corazón sea nuevo. No son normas de urbanidad lo que el Señor pide. Porque cuando una persona da gracias, podemos entenderlo como una norma de urbanidad. Una persona que te da las gracias de una forma muy polite, que se dice en inglés, ¿no? Muy educado, ¿no? Entonces dicen, muchas gracias por la labor que usted ha realizado. O el jefe que le dice al subalterno, gracias por su trabajo. Don Joaquín, usted se ha esmerado mucho en el Excel que me ha hecho de su trabajo. ¿Sabes? No es eso. No es el agradecimiento. Es más bien como que el Señor espera que nosotros descubramos el reconocimiento de su acción. Y por eso le damos gracias. ¿Entendéis la diferencia? No es un acto solo emotivo de acción de gracias, sino de reconocimiento que la acción proviene de él y no nuestra. Esto es un punto arranque de la fe. Y yo creo que agradecerle al Señor cosas están todas, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros que os estoy viendo, que ya pasáis de los 40 años? Pasáis de los 40, ¿no? Quiero decir que, si no, algunos. 40 y ya. Le tenéis que regalar al Señor, tenéis que agradecerle toda vuestra vida. Pensad en los 18 años, pensad cuando erais pequeños, cuando cogisteis por primera vez la mano de vuestra madre, cuando tuvisteis la primera conversación con vuestro padre, cuando agradecisteis aquel primer regalo que os dieron, cuando llegaron los reyes magos y te quedaste de piedra al ver aquella muñeca, aquella muñeca de trapo que tú se la das a una niña de ahora, esa muñeca, porque los reyes magos están ahora a otras cosas, pero tú se la das y la niña dice, ¿qué es esto? Pero tú cuando viste aquella muñeca lloraste, ¿por qué? Porque viste que era lo más grande del mundo y podías jugar con la muñeca y hasta la terminaste de romper, porque era de trapo. Pero, quiero decir, había una relación con lo que es el mundo de la vida, en la que el niño estaba inmerso. Se daba cuenta de que la vida era un regalo. Que antes de que yo pueda obrar y hacer algo con mi firma y con mi letra, es decir, diciendo, esto proviene de mis cualidades, se me ha regalado una vida. Yo soy deudor de alguien que me ha regalado una vida antes de que yo me ponga a actuar por la mañana nada más levantarme. Yo no puedo levantarme diciendo, me voy a poner a trabajar, a hacer no sé qué, voy a programar el día. Un momento, tú tienes que ser consciente de que te has levantado de un mundo oscuro, donde has soñado con cosas muy raras, de las que menos mal que no te acuerdas, porque es un mundo absolutamente oscuro, donde de repente aparecen perros en los árboles, todo es de color rosa, de repente aparece un hipopótamo que te habla. O sea, un mundo absolutamente de locos, ¿no? Y de repente vuelves a la identidad propia, a la identidad tuya. Y vuelves a reconocer todo lo que tienes en la habitación, a tu marido roncando, es muy bonito, es estupendo. Y reconoces todas las cosas que tienes en la habitación. Eso es un regalo, el regalo de la vida, que proviene directamente de Dios. Como para no estarle agradecido de que antes de que yo actúe y sea orgulloso, orgulloso de mis planteamientos, yo no he sido merecedor de nacer. Alguien me ha donado ese regalo. Y mi vida es una búsqueda del donante de ese regalo. Esto es precioso. O sea, tu vida te la tienes que hacer como, yo no puedo parar de buscar al que me ha regalado la vida, al que se me ha adelantado a mí antes de mis obras. Como el hombre tiene en cuenta mucho sus obras, y cada vez que un arquitecto inaugura un puente, se corta una cinta, todos aplauden, le hacen una placa, descorren una placa, como si fuera obra humana, uno piensa en el fondo y dice, ¿y quién ha regalado todos esos dones? ¿Hay solamente el azar de la pura química que le ha construido este flujo de elementos? No, no, no. Aquí tiene que haber alguien más. Alguien dotado con esas cualidades que se las ha regalado como un soplo. Para que viendo la gente el soplo de la fuerza del artista digan, aquí hay un artista mayor. Y eso es lo que un artista sin orgullo dice, yo no merezco tanto esto porque lo he recibido sencillamente como he recibido la vida. Vivir en la búsqueda de un autor, este es el gran reto de un cristiano. Estar todos los días diciendo, voy a buscar al autor de mi vida. Pero es que es más, le debemos un regalo muy grande a Dios, el regalo del bautismo, el regalo de la fe. Los que estáis aquí estáis bautizados, los que estáis en casa y en hospitales y residencias estáis bautizados, muchos de vosotros. O sea, tenéis que agradecerle al Señor que alguien se os adelantó, vuestro padre, vuestra madre o la abuela, para deciros, en el credo en el que yo creo, que es el credo de la iglesia católica, yo bautizo a mi nieto o a mi hijo. Incluso en la fe se os ha adelantado alguien. Entonces, ¿por qué muchas veces somos tan ufanos de lo que hacemos cuando todo lo que hemos recibido ha sido adelantado a nosotros? Esto exige una humildad enorme para reconocer nuestro papel en la tierra, para encontrarnos con Dios. Por eso el Papa hoy en la audiencia ha dicho, ha estado muy divertido, porque el Papa como siempre... Al final le ha dicho una cosa muy bonita, dice, vivid siempre adelante en la alegría de la alegría de Jesucristo. Sois gente sombría, como dice él, es gente sombría, de cara sombría. Dice, una persona de cara sombría es una persona que te está, que te machaca, ¿no? Intentad por todos los medios que no saquéis dos arrugas, que esto me lo dijo a mí un especialista en dermografismo. Es muy interesante esta palabra, que no habréis oído en vuestra vida, pero bueno, se aprenden cosas en todo esto. Dicen los dermografistas, que son los que hablan de cómo las arrugas marcan nuestra manera de estar en el cuerpo, de vivir, y reflejan estados de ánimo del alma, esto es importantísimo, que cuando tú tienes dos... Eres cejijunto, porque... no cejijunto, porque tienes dos entradas verticales. Es que eres una persona ceñuda, que todo te lo planteas con dureza, con dolor y sin alegría. Las horizontales son las de las preocupaciones. Estas son las de que tienes un carácter que, madre mía, cuando te acercas, ¿no? Imaginaos el rostro del Señor. Cuando uno está dispuesto a darse a los demás, el rostro es distinto. Solamente el dolor te cambia la cara, eso es verdad. Pero yo veo a tantas ancianas y tantos ancianos que parecen críos, que dicen, dan más ganas de estar con ellos, que la luz a lo mejor en los ojos tibia de los chavales de 14 años, que no te dicen nada. ¿Por qué? Porque no entienden de qué va la vida. Pero un anciano que ya ha cumplido 80 años sabe de qué va la vida, y está con el Señor, y el Señor le va transmitiendo una serenidad que se refleja hasta en las arrugas, en la manera de estar en el mundo. Por eso, el regalo de la fe, decía el Papa esta mañana, deberíamos todos tener presente nuestra fecha de bautismo, no solamente la fecha del nacimiento, el agradecimiento de la vida, sino el agradecimiento del bautismo. Entonces él ha dicho públicamente en la plaza de San Pedro, a ver, porque el Papa ya sabéis que es así, ¿cuántos de vosotros recordáis la fecha de vuestro bautismo? No porque hagáis memoria y recordéis que sois, cuando uno es un bebito no se acuerda de nada, pero que conserváis la fecha de vuestro bautismo, la partida de bautismo en vuestra casa, y la celebráis como un cumpleaños, como un nacimiento a la vida. Entonces hubo unos pocos y tal, y decían, claro, levantáis pocos, algunos la levantáis porque os da vergüenza que el obispo de al lado os diga, ah, mira, este no se acuerda. El Papa es muy salado e improvisa, además, de una forma muy natural. Yo conocí a una persona, una periodista muy interesante, que me decía, yo todos los días cuando me levanto por la mañana, me acerco a la partida de bautismo que tengo enmarcada en mi salón, y me acuerdo de ella para hacer mi primera oración del día. Porque ese fue mi primer punto de arranque en mi relación nueva con Dios, porque estaba transfigurada por dentro. Que alguien te hable así, te habla, como os decía antes, en otros términos, no en términos humanos. En términos humanos celebramos el cumpleaños. Y ojo, si tú felicitas a alguien a partir de los 45, porque te dice, basta, basta, que yo no quiero cumplir más años. En cambio, cuando tú vas cumpliendo años en la fe, te vas acercando más a Dios, te va dando como más entusiasmo el encuentro con Dios, porque ya le vas conociendo aquí abajo en la tierra, ¿entendéis? ¿Qué importante es todo esto? Y termino diciéndoos una cosa que para mí es muy importante. La muerte no es lo que nos espera cuando nos venga el cáncer. Esta misa, de una forma muy especial, está dedicada a una persona que está sufriendo mucho, que tiene una enfermedad y está sufriendo y se nos ha pedido de una forma especial que recemos por ella. La muerte no viene cuando te viene una enfermedad y de repente llegas a esa zona de sombra, a ese arco que cruzas una negritud absoluta y te encuentras con un Dios más o menos lumínico. No, no tiene nada que ver con eso. No. La redefinición de un cristiano de la muerte es cuando tú te alejas de Dios, de los demás, de ti mismo y de la naturaleza. Es decir, cuando cometes pecado. ¿Por qué crees que la iglesia no es que se haya inventado los pecados capitales? Es que esos pecados transmiten muerte. Tú cuando, por ejemplo, estás en un momento de ira, de ira total, no un pronto de ira, sino una ira estructural, galvanizada, bien trabajada en tu corazón, habiendo echado raíces. Cuando tú ves a una persona y no consigues perdonarla y te provoca dentro de ti una ira, por dentro de ti te están saliendo los mismos gusanos que le salen a un cadáver en descomposición. Y el ser humano, su naturaleza humana, se va descomponiendo. Por eso Dios se queda perplejo diciendo, ¿qué estás haciendo con tu ser humano? ¿Por qué te violentas tanto? Una persona que tiene una pereza estructural. Una cosa es tener una pereza puntual. Un día te levantas tarde porque estás hecho polvo, porque has jugado un partido de hockey sobre hierba y estás fatal. Vale, pero si tú eres perezoso habitualmente, no podrás hacer tus obligaciones cotidianas y te entrará al final del día una desazón que dirás, he perdido el tiempo, he sido un idiota, porque es que en el fondo tenía yo que haber, tenía que haber luchado contra la pereza. ¿Por qué? Porque te han nacido esos gusanos dentro que te dicen, déjate llevar por la nada, no hagas nada, no te levantes. Mira, justifica que estás como muy enfermo y no te puedes ni levantar. Y te entra una pereza atroz. Entonces ya no te entran ganas de nada. Hablar con Dios. Hablar con los demás. Hablar con los nietos que te dan tanta guerra. Entonces te cierras. La misericordia de Dios es cuando te dice, no destruyas tu vida, no destruyas tu alma bloqueándotela, porque te ganas una muerte en la tierra. A eso se refería el Señor cuando decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos, como queriendo decir, aquellos que hacen de la vida un tope, una señal de yo avanzo hacia la muerte, esos que entierren a los suyos. Nosotros vivimos resucitados. Este es el gran descubrimiento. Pues ojalá que descubramos al Señor cosas muy normales. Darle gracias, quererle, invitarle un momento a tener un encuentro con Él. Señor, hoy me voy a pasar 20 minutos delante de Ti en la exposición del Santísimo, hablándote de mi hija. Hoy voy a estar delante de Ti, Señor, rezando el rosario con mi familia y pidiendo especialmente por los más jóvenes. Cosas agradables que al Señor le gustan y que vas construyendo con Él la relación del leproso que vino y dijo, gracias Señor, reconocerle en todas las cosas que uno hace. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.